Gracias por quedarse y lamento que no haya preparado la charla en inglés. Solamente hago eso cuando pienso en conferencias fuera de España. Otra cosa, la charla no es de performance de bugging como tal. En realidad el nombre es este. No sé por qué la gente tiene problemas con los libros infantiles. Lo primero es las advertencias que doy típicamente en mis charlas, que una es que puedo decir cosas que pueden resultar ofensivas, así que por favor no llaméis a la policía ni a juzgados, que no quiero tener que abrir un GoFundMe. No pregunté a Alex si había sitio para abrazar cachorritos o comer chocolatinas si os ofendíais. Y en esta charla se llama Primeros Pasos porque no hay ni menciones a Cloud, ni a SDN, ni a Kubernetes, ni a Mesos, ni a Serviceless, ni a todas estas cosas que a todo el mundo le gusten. Las modas no sirven. Además hace poco acabo de comprar un libro sobre ED, el verdadero editor de Linux. Bueno, y Unix. Bueno, se pone que esta charla me ofrecía darla porque cuando te preguntaban si estabas dispuesto, yo puse depende. Entonces, como nadie se ofreció, pues necesitaban llenar un hueco. Me imagino que mientras se hacen las pizzas, etc. Y bueno, esta charla está basada en hechos reales. Y antes de comenzar, para que os hagáis una idea, en esta charla, cuando hablo de un cliente es porque la empresa de trabajo, que no lo voy a decir por si después quieren buscar para echarme, cada cliente tiene su propio CPD. Y cuando digo CPD, imagínense un servidor en un palomar o en un sitio habilitado para tales uso. Así que, además, por eso es que no podemos usar Cloud, ni Kubernetes, ni historias de estas. Pues bueno, comienzo la historia. Porque esto es una historia, en realidad. Pues hace unos meses había un cliente que nos abrió un ticket quejándose de que un sistema que tienen está lento. Como siempre, la precisión me mola porque está lento. Y tú dices, lento respecto a, no sabes. Pues entras en la máquina, como en teoría no deberías hacer si tienes una infraestructura moderna, porque tú lo haces por chatops y historias de estas. Y ves que, y veo que está la máquina con recursos, pero la aplicación web que sirve esos recursos está a tope de CPU. Lo cual es un poco raro. Como yo soy un tío que me tomo las cosas con calma, pues me puse a investigar. Y mientras investigaba, el problema es que no sé de dónde vino la idea. Y alguien dijo, pues, que el cliente pilló una máquina más potente. Y era como, ¿por qué? Y pillaron una máquina más potente. Y sorpresa, servía igual de mal. Imagínense lo molesto que puede ser cuando cambias tu Lada por un Lamborghini y te comes el mismo atasco en gran vía. Pues, obviamente no es el coche, es la vía. Así que os dejo un diagrama inicial del sistema. Tenemos un cliente, va a hacer peticiones a un Nginx que está en la máquina como tal. Y el Nginx lo que hace es reenviar las peticiones al Tornado, que es la aplicación web. Así que todo normal. En ese momento, cuando me dicen, obviamente, que con una máquina más potente va igual de lento, le recalco de que un proceso, mágicamente, no usa más cores de CPU, simplemente porque tenga más disponibles. Hay más Python, que no es multiprocesador naturalmente. Así que, en una decisión medio consensuada, se decide poner otro contenedor para que se repartan, corriendo a la misma aplicación, para que se repartan la carga entre ellos. Entonces, tenemos el Nginx enviando peticiones a un contenedor o a otro en round robin. Porque, si quieres que tenga afinidad de sesiones, tienes que utilizar Nginx en la versión pago, que, obviamente, no se quería usar. Si tienen un solo servidor, gastar dinero no es su idea. Pues, ¿cuál es el problema de eso? Que la aplicación que teníamos no pensaba, no usa cookies, lo cual es guay porque no hay que poner el banner ese que obliga a la comunidad europea de, este sitio web tiene cookies, quiere darle a aceptar. O sea, asumimos que usted es un ignorante. Y no le preocupa lo de Facebook y cosas así. Aunque, bueno, sí, ahora a la gente le preocupa, hasta que se les olvide. Y lo otro que la aplicación no usa es ningún sitio central donde almacenar la información de las sesiones. Así que, lo típico que el cliente a veces hacía peticiones que iban a un backend, ese backend las atendía y si hacías una petición relacionada y te reirigen al otro backend, el otro no sabía lo que pasaba. Entonces, el caos garantizado y asegurado. Mientras todo esto pasaba, yo seguía analizando logs porque, como os dije, estaba haciendo esto con calma. Y haciendo ese poder mágico de las matemáticas, yo WK vi que la mayoría de las peticiones venían de un sistema interno de la máquina. O sea, la misma máquina se conectaba ella misma por el Nginx para hacer una operación X. Y era la mayoría. Entonces, dije, pues nada, vamos a hacer algo guay. Vamos a poner los backends que sean por IP origen. Si tu IP origen es la del localhost, pues te envío a un backend en particular y si es el resto de cosas, te envío al otro. La idea de eso era como, se supone que iba a estar petado el localhost, pues no me importaba porque, por ahora que yo sepa, los programas no se quejan como las personas. Así que guay. Y los humanos tenían una aplicación que iba rápido. En teoría, esto sirvió un tiempo. Como podemos ver aquí, ahora lo que tenemos es peticiones locales van a un sitio, peticiones no locales van a otro sitio. Así que todo guay porque les hemos creado un carril bus a esta gente. Pero a veces el carril bus se atasca. Pasaron semanas. Lo típico de que ya te habías olvidado del problema y vuelven a decir otra vez que el sistema está lento. Así que lo típico, vuelvas a ver qué pasa en la máquina porque dices, ah, seguramente está petado. Y lo que ves es, el backend que atiene las peticiones locales está ocioso y es como, ¿qué pasa aquí? Y el otro está petado. Y es como, aquí algo no tiene sentido. La única diferencia es que esta vez ya confiaban en mí y entonces me daban tiempo de revisar los logs. Ya nadie iba a tomar decisiones apresuradas sin preguntarme antes qué se podía hacer. Obviamente me olvidé de todo el tráfico que viene de la máquina local porque no es el problema. Y lo que veo es que hay dos tipos de peticiones. Unas que tienen URL que tienen barra HTML y otras que no. Y después de esa hermosa comunicación que alguna gente llama DevOps, pues pregunté por qué ocurría esto. Y entonces me comentaron que las URL que tenían HTML eran las que usualmente visitabas con un navegador web. En cambio, las peticiones que no llevaban eso usualmente eran peticiones al API, que eso usualmente lo hacían otras aplicaciones. Así que guay. Todo muy bien. Así que se me ocurrió la genial idea. Vale, vamos a separar esto de nuevo. Porque divide y vencerá. Así que dejé un backend para atender las peticiones locales, las de siempre que son pesadas, que son mogollón. Otro backend para las peticiones del API y otro backend para las aplicaciones de los usuarios. Además, aproveché que estaba tocando la configuración de Nginx y dije, me lo olía, la fuerza me lo decía, mis sueños me lo dijeron, que en el futuro esto me iba a molestar de nuevo. Así que logué hacia qué host Nginx envía las peticiones y cuánto tiempo habían tardado. Esto es importante para después. Entonces el sistema no quedó así. Las peticiones no locales van a un sitio, las locales van a otro sitio y las que son por HTML van a otro sitio. O sea, tenemos, como los aviones, tenemos clase Premium, Economy y no sé la otra cómo se llama. Y todo iba muy bien y pasaron meses y todo era felicidad y la gente comía perdices hasta que hace una semana, justo antes de Semana Santa, vuelven a quejarse de que el sistema otra vez va lento. Esto es como Freddy, no sé, no muere, Jason. Pues abres la página web y la página web carga y tú dices, vale, esto sirve, lo comentas así como estás loco y lo cierras. Pero el cliente en ese momento decide ser específico y te dice, es que las peticiones que ellos hacen al API tardan mucho o fallan. Siempre una buena motivación, descartar a alguien su problema y decirle que está loco. Es como el gaslighting, pero con un buen uso. La ventaja es que obviamente tenía datos y no sensaciones, así que de verdad podía saber qué querían decir con que algo es lento. Así que me puse a trabajar otra vez y decidí, como soy un salvaje, dije, bueno, tengo logs de un mes y pico, desde que puse el cambio a este, vamos a coger todo eso. Así que lo primero que hice fue ver cuántas peticiones iban para cada backend. Como ven, el 98% iba al local y el resto iba a los otros dos. Ven que la diferencia es casi mínima. Recordar este dato. El del Nginx, la mayoría eran 200, así que guay. O sea, no, nada guay. Aquí ya empiezan las cosas un poco raras, que es que la mayoría de las peticiones tardaban menos de 10 segundos, pero, aunque aquí no se muestre, llega hasta 60. Así que alguna habrá que llegó a 60. Y si las veíamos en el tiempo, como lo que comenté, que era un mes y pico, claro, iban a menos de 10 segundos y de repente habían picos a 60. Así que, bien. Decidí enfocarme en las que duraban menos de un segundo para ver y obviamente vi, guay, porque todas son súper rápidas. Así que parece que no hay nada raro. Y lo comento. Digo, he sacado cuentas de todo este mes y pico y he visto que el tiempo medio y mediano no llegan ni al 100 milésimas y el percentil 99.60. Así que, todo normal. Pero había cometido dos errores al haber hecho esto. Primero, aunque los datos contaban una historia, el API va lento, de verdad. Entonces, mi primer error fue primero revisar casi dos meses de logs. Esto hacía que revisar los logs en mi máquina tardara casi un día y pico. Big data. Y la otra fue que vi el agregado y no me concentré en el API. ¿Y qué es lo que ocurría? Si recuerdan, el 98% de las peticiones son las del sistema local, que es el que está ocioso. O sea, ese va muy rápido. Entonces, como ese va muy rápido y es el 98%, hace que todo parezca muy rápido si lo ves en agregados en estadística. Es como querer saber las habilidades de la gente jugando baloncesto y tratar de asociarlo con la estatura. Y si sacas la media global, en vez de solamente los jugadores de baloncesto, seguramente sea un metro 70 o 60. ¿Por qué? Porque tienes muchos chinos y asiáticos de la India que son mogollón y te bajan las medias y las medianas. Así que hago zoom al API. O sea, hay que concentrarse. Esta historia ya es más interesante. El API vemos que sí tiene una curva horrible con un long tail hasta 30 segundos y está casi todo entre los 5 segundos. Así que es guay. El típico día de trabajo normal va rápido, pero a veces tarda 5 segundos y pega sus supersaltos hasta que la gente se va a casa y como que apagan los programas que consultan al API. Y ahora sacamos estadísticas de nuevo. La media de las peticiones a la API tardaba casi 6 segundos. Y además, el percentil 25, o sea, del 25% para arriba, todas las peticiones tardan más de 4 segundos y medio. Ya la cosa no parece tan bonita. Entonces, mi reacción al ver esto es el típico fuck. Esto está muy mal. De ahí saqué la primera conclusión es que el backend del API apestaba. Eso era horrible. Pero me seguía molestando que un proceso estuviera usando el 100% de CPU. No sé si tendráis experiencia, pero usualmente los servidores de web lo que hacen es recibir peticiones, consultar en algún lado, renderizar algo y devolverlo. Usualmente no están minando Bitcoin, ni Dogecoin, ni lo que sea. Y además, pregunto, ¿y es una aplicación asíncrona? Entonces, vale, interesante. Así que, usando ciencia, decido formular una hipótesis de lo que podría ser. Entonces, digo, vale. Seguramente, estoy recibiendo peticiones y las estoy dejando esperando, mandando a hacer una operación a otro sitio y mientras eso espera, como soy una aplicación asíncrona, pues cojo otra operación y la intento también hacer, pero esa otra operación también tiene que esperar. Entonces, las cojo muy rápido, pero las tengo bloqueadas esperando. Así que, tocaba ver si había recursos críticos. Y, más o menos, aquí tengo una fotografía un poco cutre del pizarrón donde escribí los facts para ver qué pasaba. Este es el nombre con cariño que le doy a MySQL, una historia larga. Entonces, me preguntaba si había saturación de alguno de estos tíos. Así que, como no he comentado, pero estas máquinas tienen kernels viejos y, además, compilados con ciertas opciones que hacen que no pueda usar Perf, ni EVPF, ni Amigos, pues tengo que morir con SysDick o con Prints. Pues con SysDick me pongo a ver, vamos a ver qué es lo que, con quién está hablando la aplicación web para ver esas relaciones. Entonces, lo típico que tú sacas es cuál es la llama al sistema más lenta, ePoll. Bueno, no sé si sabes el ePoll, lo que haces es, pasas una lista de descriptores de ficheros y le dices al sistema operativo, dime si alguno de estos descriptores de ficheros puede escribir o leer sin bloquearme. Bueno, típico, descartas eso y veo que la mayoría de las llamadas al sistema son o al MySQL o al Redis. Bueno, y también noto que el Redis envía mucho tráfico de red. Es rápido, pero es como envía un mogollón de datos. Pues me concepto primero en el MySQL que era como lo más lento. Entonces, ahora estamos en esta parte del Zoom que es o MySQL o Redis. Pues con Sysdig veo que hay una query muy guay que tardaba mucho y hacía un order by con un limit pero no usaba índices, lo cual sabemos que es malo. Hay gente que muere en África por esto. Hay Instagramers que se toman fotos con niños por esto. Ups, perdón. Pero seguía el alto uso de CPU. Y la otra query que veo es que tenemos un union con un filtrado en el having by. Vale, tenía índices pero el MySQL no usaba el índice. Pues, para el primero lo que hicimos fue crear un índice en la query y en el segundo fue gracias al cielo que el having no era sobre datos agregados entonces se pudo reescribir la query cambiándola del having al where. Explico. En una query se hace select from where el where se hace antes de darte el resultado. El cambio del having se hace al final cuando ya tienes los resultados para agregarlos y dar la respuesta. Por eso es que no usaba el índice. Como hice esta gracia me dijeron de BA por un día. Así que guay. Cosa que no soy. Ahora las queries obviamente la base de datos iban mucho mejor lo que pasa es que el CPU seguía alto así que descartaba parte de mi teoría pero bueno aún me quedaba la pista del Redis así que me puse a ver qué pasaba con el Redis y vi que había peticiones tipo dame algo dado un user ID. Entonces veo que iba la aplicación se conectaba al Redis y decía dame esta colección gigantesca y se traía toda la colección entera y desvié el código fuente y veo que como decir el Word de la base de datos lo está haciendo en Python y si recordáis eso del orden de complejidad de las operaciones buscar en una lista no ordenada es orden n mientras más elementos más tarda crece de manera lineal el típico que te dicen pero es que antes servía rápido sí porque antes había menos datos así que esa fue mi reacción más o menos casi me quería arrancar los pelos menos mal que me corté el cabello antes y entonces propuse debíamos usar una otra base de datos en realidad mis términos fueron usar una base de datos de verdad pero pero no digamos que esa parte me la voy a ahorrar y la otra que se le ocurrió a un compañero de curro y fue la que hicimos fue le hicieron usar otra estructura en Redis que fuera un diccionario cuya clave fuera por el ID así cuando esta consulta pidieras por ID pues te diera ya Redis el trabajo de toma por hashing te la doy lo dejamos unos días a ver si mejoraba porque yo soy de hay que comparar si esto sirve y podemos ver la pequeña diferencia que más tardo tardo 3 segundos y casi todas están por menos de medio segundo de vez en cuando hay un pico normal y si lo vemos en numeritos ya la media y la mediana bajaron de casi 5 segundos a mucho menos y además si viene el percentil 99 hasta está menos de un segundo parece que esto funciona un poco mejor así que esto me contentaba y servía parece que el caso estaba cerrado y simplemente para terminar la historia porque por ahora ha terminado porque no ahora la máquina va de maravilla o sea fue innecesario tener una máquina más potente lo primero que debería ser lo negocio o alguien es decir cuál es la latencia que espera el sistema porque si no no sabes qué medir la otra cosa es entender lo que estás midiendo típico hacer experimentos y pruebas de carga que cuando estamos probando lo del cambio en Redis estuve torturando la máquina de un compañero de curro haciéndole pruebas de carga desde mi máquina el problema es que cuando llegamos al límite que se dañaba el sistema yo seguía probándolo con más carga y si es que vamos a ver de verdad cuando tu máquina se bloquea la otra cosa es la típica que es ir poco a poco cada cuello de botella corrigiéndolo desde el más importante cuando arreglas ese aparecerá otro te enfocas en ese y sigues obviamente vale la pena diferenciar según carga de trabajo que fue la primera estrategia del divide y vencerá donde hay varios tipos de clientes pues hay unos tíos que son más importantes que otros lo otro que recomiendo es leer sobre el load shedding que es como quitar carga que usualmente esto mola en el sentido de a veces es mejor dejar de atender operaciones y decir directamente estoy petado no me sigas enviando carga a cada vez ir más lento más lento más lento y crear un fallo en cascada otra cosa típica antes de ponerse fancy con el auto escalado y todas estas tecnologías guay a menos de que tengan acciones en amazon o en un proveedor de cloud sin decirles a vuestros empleadores es entender qué es lo que está haciendo que te limite la capacidad del sistema la otra es revisar los queries con explain y usar los índices y otra cosa más es si tienes una base de datos y la base de datos puedes hacer todos los cálculos en la base de datos y ella te puede dar el resultado aprovecha eso en vez de hacerlos tú en tu aplicación usualmente las base de datos tienen muchos años haciendo cierto tipo de cosas que no sé por qué la gente les gusta reinventar además de que lo hacen mal que es lo peor de todo y bueno no sé si había preguntas aunque me imagino que iba a haber pizza ya y como esto era una lighting talk bueno fue rápido fueron 20 minutos así que bueno y bueno las preguntas esto es algo que he visto que me mola que no son preguntas decir que algo es ah esto no sirve el típico otro es decir contar una historia en vez de preguntar y la última no me digas y otra vez en google y en google esto no sé si es así sí muy bien no soy google y bueno ya eso es todo si tienes alguna pregunta aplausos aplausos aplausos